No, 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 yo sabés que estoy malo para los nombres, soy muy malo para los nombres. Bueno, no importa, no importa. Muy bueno para la fisonomía. Ahora ya me tenés asociada. Sí, ya te tengo, de pifo a los números y a los nombres. Bueno. Dale tranquila vos, no te preocupes. Bueno, yo, bueno, la vez pasada cuando nos reunimos nosotros, estuve comentando con Luis, porque en uno de los videos tuyos, o sea, Luis contó un poco acerca de ese episodio, y bueno, no sé si lo querés contar vos, un poco contó Luis. Y otra cosa que yo quería preguntar hoy era sobre los milagros, porque en uno de los videos vos como querías entender, o eso es lo que yo interpreté, que los milagros como que no eran milagros, sino que eran causales, y bueno, no sé, es bien lo que hiciste decir. A ver, son dos preguntas. Siempre, a través de los hermanos mayores, me han hecho vivir experiencias extremas, pero cortas, no muy largas, en muchos sentidos. Esa fue bastante brava, yo vivía en ese tiempo era soltero, vivía en Villa Crespo, de tanto gritar y llorar había perdido la voz. Bueno, no importa, vamos a andar en detalles, pero hoy aprendí, yo vi un hermano en el avión que iba para el lugar a entregar unos documentos en Brasil, y se me aparece un hermano en el avión, que hoy está pintado, y me pareció raro, que no dijera nada más que hermano, y se sonreía, un ser con la cabeza bastante cuadrada, está pintado el cuadro, y tiene un triángulo en la frente, un poco más arriba de la frente. Bueno, una vez que me sucede lo que me sucede, cuando me agarran, me vino la imagen de él ahí, y sentí que me salvaba. Bueno, dicho y hecho, porque ahí no se salvaba a nadie, y bueno, fue un... Me salvé, fue por este hermano, tenía que pasarla, me aprendí muchísimo. Aunque es malo, lo enriquece mucho a uno. Le había vivido eso, que lleva a un punto extremo, que, bueno, situaciones más, ponerle al límite, ya la pasa de otra manera. He tenido accidentes, he estado consciente, en el accidente hemos dado cuatro vuelcos acá, en las rutas del sur son muy peligrosas por las heladas. Bueno, a mí, tocamos con unas rocas, salimos del aire, vamos divisando por la ruta, damos cuatro vuelcos, en ese interín, yo sigo consciente, y se abre el techo, y el techo me corta como una chile la cabeza. Bueno, lo mismo, porque ahí aparece la figura del Padre Pío, antes, que yo nunca había creído en el Padre Pío, y a posteriori, cuando ya venía que tenía la cabeza cocida, vengo acá, suturada en realidad, bueno, vuelve, vuelve a moverse, en realidad es una, una parte de una almeja, que es una calada internamente, antes del accidente, yo ahí veo, porque bueno, acá no estoy donde pinto, estoy en el comedor, donde pinto, que quería conectarme con usted donde pinto, después de cualquier cosa les muestro, no hay tanta señal como acá, y tenía miedo que saliera todo mal, entonces, estoy acá abajo en el comedor, bueno, estando ahí donde pinto, tengo un altarcito, después, antes de terminar, háganme acordar y les muestro, por lo menos el video, aunque no haya sonido, van a ver donde pinto, cómo es, los bocetos, algunos bocetos que estoy haciendo, y en un altarcito que tengo, aparece esta, esta, bueno, parte de la almeja, la concha, que le dicen de la almeja, una calada, y había sol que entraba, porque es una ventana que era hacia el exterior, donde yo pinto, y digo, uh, este es el padre Pío, esto fue, fue un día antes del accidente, hizo así, veo, y veo esto, como plasmado a la figura del padre Pío, y digo, la llamo a mi señora, digo, bueno, esto es una mezcla, entre la luz que entra, la oscuridad, todo se formó la cara del padre Pío, la llamo a mi señora, me dice, agarra, agarra, no, pará, vamos a sacar una foto, porque a ver si lo movemos, y después, que era por mezcla de luces, no lo vemos más, le sacamos una foto, la moví, y seguía estando, y sigue estando, yo la llevo en mi bicetera, viaja conmigo, porque a partir de ahí, a los dos días, tuve el accidente, fue rarísimo, ese accidente, aparecieron gente, con autos de alta gama, nos venían a ayudar, de la nada, a las cinco de la mañana, a mí me cosieron, sin pelarme la cabeza, rarísimo también, bueno, apareció una, mujer policía, que era como una santa, me vino a hablar a mí, nos buscaba hasta la virómenis, que teníamos caído, en la cinta fáltica, no sé, una santa, lo mismo la médica, que me cosió, también una tipaza, y cuando vuelvo acá, ya después de estar suturado, me voy ahí donde pinto, me siento, y otra vez, Cris, Cris, hace, y veo de vuelta la, la conchilla esta, y ahí supe que me había ayudado el Padre Pío, cosa que yo lo había desfenestrado toda mi vida, fue ignorante, y a partir de ahí me lo llevé, lo saqué de donde está el altar, lo tengo conmigo hoy, siempre está conmigo, me ayuda, a partir de ahí tu experiencia, con su energía, entendí por qué a mí, si un tipo lo había desfenestrado, era como que yo no tenía, no tenía ningún derecho a, que él se me apareciera, bueno, entendí cuál es su parte cósmica, se me apareció, lo pinté, y hoy, ¿qué pasa? En el tema espiritual, nosotros somos seres humanos, y nadie es más que nadie, por más que tengas contacto con quien tengas, en esto aprendes a que si no sos humilde, no humilde, inventado, sino que realmente, por eso lo de las torturas, otras cosas que vivís, se llevan a punto donde vos necesitas pedir, necesitas ser humilde, saber que vos no podés un montón de cosas, la mayoría de las cosas no podés, por eso pedís como ayuda, no imponiéndolas, sino desde el corazón, y podés pedir por otros. Y bueno, es ahí que, el padre Pío, estuvo muy presente, estaba muy presente, lo tengo también, una estampita de la mano de él, porque justamente, donde yo viví mis experiencias, de la Estancia de la Aurora, en Salto Uruguayo, el que era muy devoto del padre Pío, era Ángel María Tona, o Toto, cañosamente conocido, ya facecieron, Elena, y Elena, su señora, y Ángel María Tona, también ya facecieron, ahí se le conocía como el Omnidromo de Salto Uruguayo, y él era devoto del padre Pío, y bueno, gracias a Dios conecté con él, y en una muy graciosa, no voy a dar el nombre, había un problema, yo puedo pedir, puedo, puedo, pido, no quiere decir que me van a dar bolichas, uno le va a pensamiento, pide por una persona, por otra, más allá de también la persona, si es consciente, tiene que pedir, no me acuerdo, creo que fue con un niño, me parece, un chiquito, me parece, no me acuerdo bien, y empecé, estaba desesperado, pidiendo a Maya, ya unos conocerán el tema, Maya es un ser, que tiene, bueno, tiene mucha afinidad con usted, de las mujeres especialmente, a mí me ayudó mucho en mi vida, por eso la tengo muy importante, y le pedí a Maya, pero digo, pucha, ¿a quién le pido? estaba medio desesperado, de noche acostado, y una voz que me dice, esto es gracioso, pedirle al, la manifestación de un milagro, nosotros le llamamos milagro, no con eso yo lo estoy desmereciendo, al contrario, pero justamente hay causas invisibles, que generan que veamos el apéndice, un milagro, la aparición de tal ser, de tal manifestación, depende, un montón de cosas, si vos es un milagro, lo mismo la suerte, la suerte no existe, lo causal, no lo casual, o sea, es como, a ver, vamos a explicarlo de esta manera, los hermanos mayores, ven, una mesa, yo estoy sentado, y veo la mesa, desde una altura estoy sentado, no estoy bajo la mesa, que no veo que hay arriba de la mesa, bueno, ellos, salvando las distancias, ven, toda la mesa, o sea, ven la completa, que hay arriba de la mesa, nosotros los humanos, vemos por debajo de la mesa, y ellos al saber, que hay de arriba de la mesa, saben que va a pasar, de que manera, que sucede, esto va a tocar acá, bueno, ellos son más de la causalidad, por eso se habla de las profecías, que en realidad las profecías, están escritas, porque eso, se va a cumplir, son eventos, que están más allá del humano, y que son, manejados por, por la parte divina, o sea, como ahora, estamos en un ciclo de oscuridad, la humanidad, especialmente, hablemos de Argentina, en Argentina, estamos por tocar el fondo, no hablemos de política, ni de nada, esto va a ser, de las políticas, estamos por terminar, el ciclo de la oscuridad, falta tocar el fondo, para salir hay que tocar el fondo, una vez, que se toque el fondo, ahí está la famosa profecía, del hombre gris, en Argentina, va, se va a manifestar, por el tema, del ciclo de la luz, a cumplir, en principio, va a ir a Argentina, por eso hablaban, de la revolución francesa, y después se va a mostrar, como un efecto dominó, no solo acá, sino en Sudamérica, Centroamérica, también para el mundo, pero eso a posterior, o sea, en realidad, esto es muy claro, decirlo de esta manera, hace, un punto y pico de años, ¿me escuchan? Sí, 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 ¿qué hace? ¿Qué haces Edgardo? ¿Cómo andás? ¿Apareciste? Sí, ¿cómo andás? Mi nieto, bien, todo bien Edgardo, bueno, te mando un bebé, en el sur, y sin poder ir al bolsón, y yo que me quiero ir al bolsón, y vos te quedas bien para acá, nada, para acá, es lindo, es una postar, pero bueno, yo hace mucho tiempo estoy acá, y la verdad, me gustaría, si Dios me lo permite, tener un cambio, bueno, volviendo a, estaba hablando de, bueno, no sé solo, a ver, capaz, te contesté, no te contesté, te embarullé, no sé, o sea, lo que entiendo es que, cuando uno pide, es como que, la divinidad, acude al llamado, acorde a, a una visión más completa que tiene, y tiene que ver por ahí más con el merecimiento, y con, con el efecto que eso va a causar, como, en otras cosas también, claro, solo sea, vos pedís, el tema que ellos saben que tienen que hacer, que yo siempre se lo aclaro a la gente, no esperen que vaya a haber un resultado, si hay un resultado, porque tenía que ser, uno no sabe, no entiende, que hay causas que generan, problemas a las personas, ellos si las conocen, entonces, cuando hay un pedido, tiene que ser humilde, lo eleva, y después ellos saben, si van a actuar, no, uno se da la cuenta, si actuaron, no actuaron, o como viene la mano, por la persona, o la que está enferma, o los familiares, eso es muy, muy de ellos, no es que de golpe suceden las cosas, puede suceder también, pero bueno, uno al desconocer, porque si estas personas, tienen ciertas enfermedades, que son causales, a mí me pasó una vez, esto ya lo he contado, si los aburro, no lo voy a contar, a mí me mostraron ellos, cómo sanaban, en una nave, con imposición de mano hacían, eran dos masculinos, de ellos, parecidos a la raza de maya, muy altos, yo estaba adentro de la nave, y una de ellas, me explicaba, venía gente con, subían a la rampa, la nave estaba abierta por la mitad, el plato volador, y estaba como la pampa argentina, muy amplia, y había gente como hormigas, que se iban acodando, en la medida que se iban acercando a la nave, la rampa, y subían, subían de a cuatro o cinco nomás, y estos dos seres, ¿se les cortó? No, no, bueno, estos dos seres, había un tipo colchón, transparente, por decir así, colchón, que se amoldaba según la persona que se acostaba en ese colchón, sea gorda, flaca, huesuda, o lo que fuera, era como que la abrigaba, la abrazaba, bueno, yo estaba acostado, mirando de frente a un costado derecho, con un ser de ellos, una femenina, que me explicaba todo, venía gente con silla de ruedas, los acompañaban familiares, ellos le decían imposición de manos, y salían caminando, o sea, estaban, esto parece una película de fantasía, y dejaban las sillas de ruedas a un costado, las muretas a un costado, gente que era ciega, salía viendo, bueno, en un momento lo único que me acuerdo, se ve que me tenía, es lo que le voy a explicar a ustedes ahora, por qué uno ignora, había un flaco, hasta hoy no lo vi nunca, ahí, postrado en la, en este colchón transparente, era como que estaba paralizado, y, y me muestra, de golpe, él me dice, hacen, él estaba paralizado, o sea, que era como que tenía una enfermedad, que no podía mover solamente la cabeza, y ellos hacen imposición de manos, lo, lo, él vive, me muestra la película de cómo revive, una persona muy mala, muy HDP, especialmente con las mujeres, con un tipo jodido, muy mala persona, pum, lo mandan de vuelta ahí, y ella me dice, el mismo acuerdo, ves que a todos no se los puede curar, me dice, bueno, me quedó claro, yo ignoraba, se ve que había pedido por este flaco, nunca lo vi en mi vida, pero ahí está lo que poco estaba hablando, o sea, uno ignora, las causas, de los por qué, si a esta persona se la puede curar, a esta no, a aquella sí, yo qué sé, eso lo saben ellos, uno solamente, en un pedido humilde, puede llegar a elevar el pensamiento, después está en manos de ellos. Claro, como que tiene que ver con acontecimientos anteriores, que lo que sería como un karma, y con el aprendizaje que uno tiene que hacer en esta vida. Así es, así es, pasa con los temas de los suicidios también, a mí me ha tocado, a ver, gente que se viene suicidando, esto capaz que es doloroso, si quieren no lo hablo, es un tema rípido, es un tema rípido, y a mí me ha tocado ver, gente amiga así, que repiten el mismo error, de vida tras vida, hasta que un día, no lo van a tener que dejar de hacer, entonces, por eso, bueno, a mí me lo mostraron, pero si no, no sabía por qué pasaba, entonces yo creo que, primero partamos de la humildad, humanamente estamos en una escuela, los hermanos mayores, están muchísimo más avanzados que nosotros, imagínense que crean cuerpos, como Maya, que ustedes la conocen por el retrato, Maya, tiene 2 metros 70 de altura, flaca, melena leonina y asexuada, ellos no necesitan energía sexual, para traer seres al mundo, crean cuerpos a discreción, con una energía muy elevada, y aparte crean mundos, crean tierra, o sea, nosotros, no somos ni niños de pecho, no importa, igual, ellos han pasado por estados parecidos al nuestro, y nosotros vamos a llegar a un momento, en el trabajo que tengamos que hacer en distintas escuelas, a capacitarnos, y mañana, en el tiempo sin tiempo, podemos llegar a hacerse de ellos, bueno, medio que me fui para el costado, bueno, ¿listo? ¿sol o más dudas que antes? Sí, no, no, clarísimo, Edgardo, te agrego una pregunta de gente que ya me han ido haciendo, y el otro día hablaste de la cuarta o de la profunda, ¿a qué te referías? me preguntaban con respecto a la profunda. Bueno, nosotros convivimos con diversas dimensiones, la tercera, la que nosotros, la tangible, lo que vemos, lo audible, el olor, todo eso es en esta tercera, lo que pasa es que el humano no sabe que inconscientemente convive con muchas dimensiones, décima, undécima, bueno, no importa. El tema cuando es, en la conciencia, cuando uno es consciente, que pasa, que estamos pasando ahora a eso, nos falta la conciencia todavía, los hermanos moran en la cuarta dimensión, y de ahí se subdivide en infinitos planos, a la quinta, a la sexta, a la séptima, no importa. se la conoce como la profunda, la cuarta dimensión, que es lo invisible, o sea, está lo que uno pinta, lo que a mí me dan para pintar, está en mora, dentro de lo que se conoce, se conoce como la cuarta dimensión, o la profunda, ¿por qué? Uno, es como si quisiera tocar, no hay altura, no hay perspectivas, no hay, es como que no hay medidas de las que nosotros conocemos, altura, profundidad, no, no hay límites, por eso que ahí hay corpúsculos, distintos colores, seres que habitan, en eso está también los mundos paralelos, bueno, es una diversidad que sucede a partir de, que es la puerta, la umbral, que es la cuarta dimensión, nosotros recién, no estamos morando conscientemente, si estamos, estamos como combinando, o combinándonos, como si ya conoce la cuarta dimensión, los hermanos mayores manejan múltiples dimensiones, por eso el tema de los cuadros se llama anidimensional, ¿qué quiere decir anidimensional? que es como un fruto, de ahí sale el nombre de lo que manejan ellos, es como un fruto que ahora aparece, si yo estuviéramos todo en una salón ahora, no así a nivel Zoom, cada uno con su teléfono, su cómic, pónganle que estamos en un salón, me están escuchando a mí, de golpe se aparece, un fruto se conoce como fruto anidimensional, o la casa, yo dejo de ver todo el entorno, todo el cuarto, el lugar donde estemos, los pierdo a todos, y aparece este fruto que es muy luminoso, es como abrir un cierre de la nada, y aparece, cuando vuelve a cerrarse el cierre y desaparece, vuelvo a ver todo el entorno, por eso se llama, que está en todos lados, sin ningún lugar, depende de quien esté delante, la verá o no lo verá, es así con los cuadros, habla de lives, bueno no importa, después hablaremos, si no, no da el tema para los cuadros, pero es justamente anidimensional, que quiere decir, que está en todos lados, sin ningún lugar, dependiendo, quien esté delante, verá o no verá, o percibirá lo que tenga que percibir, según su ley de merecimiento, ni más, ni menos, a ver Luis, está o más o menos? Si está, un temita, si alguien quiere preguntar antes, mientras tanto, un temita que también, nos quedaba que ahora, en esta etapa, hay mucha gente, y vos nombraste bien, un tema recién muy delicado, que es el tema del suicidio, y sería importante, anclar algún tema a nivel espiritual, el por qué no, de eso, una cosa así, vos dijiste, es un tema delicado, pero bueno, no deja de ser un tema real, hoy, que toda la gente, y mucha gente, está entrando en esa, en esa crisis de, bueno, del suicidio, si querés, aclarar algo de Dios, Luisito, a ver, hoy, las estadísticas, por esta pandemia, en este caso, cuarentena, se han acrecentado, los suicidios, los, los ataques, intrafamiliares, a las parejas, especialmente a las mujeres, y a los niños, pero también, a subir a la estadística, del suicidio, porque es como que, es decir, la persona se siente, totalmente acuciada, sin salida, y toma una decisión, que en el plano espiritual, se paga muy caro, igual cada uno, que haga lo que quiera, esto es así, qué sucede con el suicidio, uno no tiene permitido, no tiene permitido, quitarse la vida, y si lo hace, es una factura muy cara, que se paga del otro lado, lo mismo, tomarse, después cada uno, que haga lo que quiera, tomarse uno, la vida de otro, es carísimo también, solo se permite, solo se permite, por ley suprema, si uno está, acorralado, pasa tal cosa, y lo están matando, bueno, uno tiene, tiene la salvedad, de defender su propia vida, y lo más difícil es anular, esto lo sabe mejor Gustavo, que cualquiera, porque practica redes marciales, lo más difícil es anular, no matar, pero lo más caro, es matar, cuando yo me llevo puesto una vida, me la llevo puesta, a nivel espiritual, y ahí vivimos encadenados, con, o me mataron a mí, o yo maté a alguien, y vivimos encadenados, hasta que podamos superarlos, en distintas escuelas, y en tiempos, en tiempos, entonces, a ver, hay una película, que ojalá que alguno, porque no la puedo conseguir todavía, es antigua, en blanco y negro, pónganle, de la década de 60, es científica, es una película, hecha por científicos, no, son ateos, nadie habla de religiosidad, ni nada por decir, la película, trata temas, de la muerte, de suicidios, de cuando uno sabe, cuando va a morir, pesan el cuerpo, filman cuando, la persona se va, bueno, acá hay un caso, les voy a contar, que ahí muestran, la parte del suicidio, voy a decirles, por ahora, si lo consiguen, por favor, quiero, se llamaba, no es como estos libros actuales, la vida después de la muerte, blanco y negro, todo científico, con delantales largos, la vida una sola vez, no la puede enganchar más, seguro que existe, pero bueno, si hay alguno que la puede enganchar, bienvenido, y bueno, avísenme, porque, les compro una copia, pero bueno, mirá que, he avisado un montón, no la han encontrado todavía, o capaz que la, la han hecho desaparecer, ahí hablan, pónganle, una chica, esto es en Suiza, aparentemente es un cantón suizo, una chica estaba por, por casarse, muy feliz, con su futuro esposo, y habían comprado una casa, y ella, al otro día se casaba, ella un día antes, va a ver su hogar, su unidito, va a verlo, quería ver, como, bueno, y va a habitarlo después, distinta, siendo ella, habitante de ese lugar, va, y encuentra sobre la, arriba de un hogar, donde se hace el fuego, una carta, un soler blanco, lo abre, y su futuro marido le dice, bueno, disculpame, yo no me quiero casar con vos, no estoy enamorado, papá, la chica, claro, se le vino un mundo encima, ¿qué hace? Agarra un auto, Suiza, imagínense, curvas, contra curvas, heladas, y le mete el acelerador a todo trapo, hasta que en un momento, el auto no copia la curva, sigue del agua y se da, se estrola contra un árbol, se mata, en este condición. Ella, después van a ver, se ve, cuando muere, que del otro lado, entraba en un lugar pegajoso como petróleo, seres muy grotescos, feos, como que la querían, comérsela, no podía escapar, porque era pisar de asfalto, el asfalto hirviendo, ellos se movían libremente, ya era, no podía dar paso, se le acercaban al lado, en un momento dado, una voz, le dice, mirá lo que has hecho, dos chicos, una nena, un nene, y un futuro, y un futuro amor, que ella le dice la voz, este no era tu amor, tu amor, tu amor iba a parecer el verdadero, ahí van a nacer dos chicos, de este amor, junto a él, claro, se desespera, en medio de la oscuridad dice, eleva la cabeza para el cielo, y dice, oh Dios, viene un rayo desde el cielo, ilumina todo, la saca, la chupa, y la lleva, a su cuerpo, que estuvo como 10 minutos muerto, y la estaban reviviendo, bueno, ahí muestran después, ella ya con sus dos chicos, en la película esta, y con su marido re feliz, re enamorada, en un hogar hermoso, bueno, ella se salvó, en otros casos, no son avisados, permiten que se suiciden, y bueno, se paga muy caro, es triste, es doloroso, pero bueno, es una realidad humana, uno a un tipo, que anunciaba tal día, a tal hora, yo me iba a morir, lo pusieron a una camilla, el tipo, estaba bien, una semana antes, se iba acercando la fecha, que le había dicho, lleno de médicos, empezaron a inyectar, inyectar, se empezaba a enfermar, a empeorar, hasta que llega la hora, lleno de médicos, alrededor de los, inyectándole cosas, y se muere, había una cámara filmando, en una cama especial, que pesaba gramos, muere, cuando él dijo, a la misma hora, la cama, se de 20 gramos, no me acuerdo ahora, y sale como una nubecita, de la boca, expira, y era el espíritu, o el alma, que pesaba eso solo, lo más importante, y otra un tipo, un militar, creo que era alemán, no me acuerdo, el tipo también, siempre con el alma, jodiendo con las mujeres, maltratando, un tipo que se llevaba la vida por delante, bueno, de golpe muestra en la película, en una morgue, en un hospital, el tipo caminando, en el medio de los, de los cuerpos tapados, con una sábana, de golpe va y destapa, y ve que era él, un cuerpo de ellos, viene un tubo, el famoso tubo de luz, al final del tubo, un tipo como Jesús, que le dice, ¿qué has hecho en tu vida por los demás? Y le marca todo lo que hizo, todas macanas, y él dice, pero bueno, me arrepiento, bueno, tienes una oportunidad, le dice esta imagen, volverás, y fue, volvió, se mueve el cadáver, una enfermera va, dice, ¿está vivo, todavía lo sacan? Y el tipo cambió totalmente su vida, empezó a ayudar a la gente, y después le hablaste a la cámara, cómo fue su cambio de la vida. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Estamos o no estamos con...? Bien. ¿O nos fuimos...? ¿Alguien le quedó algo colgado de eso? Hola. Bueno, hay una preguntita, Sergio, vos tenías el otro día, la otra noche, charlábamos un rato, si querés. Yoneta, te puedo tirar una pregunta más, hasta que vos reformulás tu pregunta, Sergio, es sobre algo para que la busquen. ¿Querés preguntar, Sergio? Sí, voy a preguntar, pero en realidad no es a partir de la pregunta que planteamos los otros días, sino algo que me surgió ahora, preguntarle a Edgardo si él sabe por qué todos estos acontecimientos que él plantea, que él cuenta, le ocurren a él. porque no es común que le pase a cualquiera. O tiene una opinión formada de por qué él al sí y a muchos del resto de los humanos no. ¿Me escuchaste, Edgardo? Sí, sí, te escuché, te escuché, Sergio. Qué lindo mate que estás tomando, vamos. Ya nos vamos a juntar en lo de Luis a tomar. Mirá, es parte de la misión. yo debo de tener, vivir extremadamente situaciones que me quedan como medallas después. No con esto soy más que nadie, pero son parte de mi misión. Y después podés llegar a sentir situaciones que otros no las viven y que vos en una persona la encontrás y podés, podés ver una palabra, podés ver una onda que le podés tirar al límite de la muerte. Bueno, ha vivido yo qué sé, he hecho trabajos hombre mosca, he sido sereno con los chorros, situaciones, pero que bueno, hoy agradezco a Dios el haber vivido todo, pero es parte de la misión, lo entendí después. Ya no, gracias a Dios, tantas cosas no me ocurren porque también uno es humano y yo cometo horrores como cualquier humano y aprendo a las bofetadas y a mí me ha pasado con el tema, lo primero me quería, no sé, el rey de Java, imagínate un tipo vergonzoso, tímido, de golpe lo sumen a un escenario, todo está centrado sobre bola, exposición de cuadros, te toman como un pintote, te ponen una fonda roja, te... y bueno, ellos te hacen aprender en carne propia que la cosa va por otro lado, entonces, yo si hablo de esta manera hoy es por la experiencia que he vivido, de hace... todas las primeras experiencias que tengo son 11 años de edad consciente, yo estuve de chiquitito, o sea, hace muchísimo tiempo, yo tengo, ahora voy a tener 64 años, entonces, es parte de eso, Sergio, es parte de algunas cosas no puedo decirlas, sé por qué, pero vivir al límite de la muerte puedo entender, me han hecho, ponele, ver, me han hecho de estar en cuando se va la gente, o sea, cuando se fallecen, de ver cuando alguien fallece puro, que está asistido por mucha luz, y otros que son terribles las luchas que tienen, y ni los vine a buscar, ¿por qué? porque la gente tiene miedo y me hacía a mí ir, muchos familiares, y estaban los lechos de gente familiar mía, de estar en momentos de esos críticos, pero bueno, ¿qué sucede? también en eso es importante para ustedes, ¿se escucha? Sí, sí, ah, bueno, cuando una persona, que mayormente no lo sabe, lo tiene en el inconsciente, va a fallecer un mes antes, fácil, un mes antes, lo viene preparando desde el lado espiritual, gente que está del otro lado, que lo quiere, que lo ama a familiares que se fueron antes, o padres, o lo que fue, y cuando fallece, mayormente, una semana después, perdón, un mes después, es como una puerta que se abre y se cierra un mes después que se va la persona, eso hablando de gente común, cuando hay gente muy densa, las cosas son por otro lado, ¿qué sucede? La oportunidad que tiene alguna persona que no tiene miedo a estar en el lado del lecho de una persona que fallece, opta por fallecer o falleció, es como que se abre la puerta y entra un aire de ese lugar nuevo, aprende qué movimientos hay, qué seren son los que preparan al que se va a ir, bueno, todo eso te queda a fuego, y a mí me ha quedado a fuego grabado, no es que no sea midoso, soy muy midoso, pero bueno, he aprendido muchas cosas, como también la experiencia con los hermanos, la experiencia con los hermanos no es nada fácil, te preparan desde el miedo, imagínense, en una estancia, 1.750 hectáreas, solo, que vos pegás un grito y no te escucha ni el loro, vos tenés que, te van preparando con el miedo, la soledad, tus propias miserias, qué haces, bueno, una vez que lo aprendés, eso te queda, y miren, a ver, les doy un ejemplo, había una mujer, no voy a dar el nombre porque todavía está viva, en Salto Uruguayo, importante, que iba a vivir experiencias después, a posteriori, con su pareja, con su marido, su hijo, a la estancia de la Aurora, a unos 6 kilómetros del ciudadano de Salto, esta mujer le pide a Tona en su momento, antes de ver, ella quería realmente tener una experiencia si hubiera una nave, quiero verlo a ellos directamente, si hubiera una nave con ellos, le dice, Tona, por favor, hacerme de, 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 bueno, bueno, no te preocupes, averigua cómo viene la mano, le dice, bueno, mira, vos vas a tener que venir 12 de la noche, un lugar que allá se llama el Arroyo de los Chantos, es tenebroso al mango, de noche, muchos, muchos espinos, no sé, y hay un arroyo que se llama el Arroyo de los Chantos, bueno, le dice, a las 12 de la noche tenés que ir sola, y ellos ahí te van a contactar, bueno, bueno, claro, llegó la noche, empezó a caminar sola, la arroyo de los Chantos tenebrosos, cuando estaba por llegar, le agarró tanto miedo que se volvió y a la mañana le dice, mira, Tona, Toto, no pude llegar, estaba llena de miedo, bueno, ahí te di cuenta que no es fácil, o sea, ya sabían que no iba a llegar ella, capaz que ni estaban ellos, pero bueno, esto es así, ellos, a los hermanos mayores yo me estoy diciendo para los caños, pero los hermanos mayores cuesta más el contacto físico con los humanos que el contacto verdadero que es más verdadero que es el inconsciente de los sueños, solamente cuando están obligados a tener un contacto físico es por ley de misión o porque fue pactado antes de nacer, bueno, no sé, me fui, derrapé, ¿por dónde andamos? Aclaro, Sergio, tenés mi conocimiento, tenés mi conocimiento, bueno, Sergio, eso nada más, es, es, la misión es porque no tenés que ser teórico, con ellos la teoría no sirve, ellos necesitan prácticas, ¿qué hacés, Dieguito? Apareciste, papi, bueno, hola Diego, hola Sergio, hola Lili, les presento psiquiatra, no, Peter Pan, ojo que es Peter Pan, buscate Peter Pan, bueno, eso es algo entre nosotros, nada más, bueno, es así, o sea, ellos necesitan, la teoría la sabemos todos, ¿por qué? A ver, ¿qué necesitan ellos? Es la conciencia, te enseñan, a que, de un lado al otro, ellos pueden hacerte dar un salto, pero en un término, no sabés cómo llegaste, ellos necesitan, que vos transistes, de un punto A, a un punto B, lo transiste, cuando llegues al B, vos mañana, aunque no estén ellos, poder repetir los pasos, y llegar a ese punto B, ellos quieren que seamos conscientes, no que seamos como robots, y por eso que las cosas, no se hacen tan fáciles, sino que, bueno, desde todos los ángulos, yo he vivido en el plano espiritual, muchísimas cosas, muchísimas cosas, y bueno, quedan como pequeñas medallitas, que después, ¿qué hacen? En algún momento vos, ellos necesitan que las utilices, no que hagas a la haraca, que utilices, una vez que las utilizas, si ya está, listo, la guardás, y vos no sos nadie, ese es el tema. Bueno, no sé, Sergio, más embarazado que antes. No, no, está claro, en resumen, es una misión que vos tenés, y esa misión, entiendo de que es justamente, instruirnos, sacarnos dudas, concientizar a los que, de alguna u otra manera, estamos cerca tuyos. No, no es tan así, porque vos tenés tu misión, todos tenemos una misión, Sergio, o sea, ¿qué pasa? Yo necesito beber de la misión de ustedes, y de los que no conozco, necesito leer la página, vos, Sergio, Lili, porque yo soy ser humano, necesitamos entre todos, que cada uno pueda plantarse en su sitio, y mostrar cuál es, qué es lo que vino a vivir en esta vida, porque cada uno tiene una página de un gran libro, entonces, no es que van a aprender de mí, si es lo que me marcaron los hermanos mayores, yo tengo que seguir ciertas reglas, si no, me voy, derramo mal, o derrapo mal. Lo único que me dijeron cuando empiezan el contacto, de ellos, son dos palabritas muy simples, tenés que ser de ejemplo, claro, es lindo, ejemplo empezás a desarrollar, y es dificilísimo, ese es el tema principal que ellos me marcaron, por eso que también los problemas que tuve, accidentes que tuve, estuve a punto de la muerte, en una enfermedad muy jodida, que ellos ahí fueron muy serios conmigo, en un momento dado, ¿qué pasó? A ver, yo estoy saltando como si fuera, pero bueno, no sé, capaz que le viene bien a ustedes, si no me dicen, che, pará, dejá de picotear para aquí, para allá, y vamos a Madrid, a ver, vale, a lo que estás preguntando a vos, Sergio, yo en un momento dado, ya venía con experiencia con los hermanos mayores, venía pintando cuadros, iba a la aurora, pero yo antes de eso, era un tipo muy común, un tipo bolichero, iba a boliches a bailar, era modelo publicitario, bueno, tenía todas mis historias distintas ahí, en un momento dado, me cansé de recibir cuadros, y de tener contacto con ellos, aunque les parezca mentira eso, y qué dije, yo largo todo, no pinto más, no los quiero ver más, duró un mes, una, capaz que se va a cortar esto, 40 minutos, no sé, bueno, yo en ese tiempo, practicaba pelota vasca, en la terraza de mi casa, con mi viejo, teníamos un paredón, y esa noche, una noche, yo ya no pintaba más, no quería tener más contacto, me negaba, iban a dar a las 10 de la noche, estaban dando los avances, de Rodolfo Valentino, para mí era mi ídolo, ¿se acuerdan quién era Rodolfo Valentino? un tipo re pintón, bailaba, no sé, las tenía todas para él, bueno, faltaban 10 minutos, y digo a mi viejo, a mi vieja, bueno, me voy a la terraza, y donde jugábamos, para hacer tiempo, y cuando estén los avances, o sea, estén los avances, avíenme que yo, vengo a ver la película, me voy, me siento en una hilera de ladrillos, que estaba chispeando, y había nubes bajas, y en el paredón, donde jugábamos nosotros, la pelota vasca, aparece la cabeza flotando, de un ser, cabeza muy grande, ojos negros, el ceño fruncido, enojado, así, y él me dice, primero me dice, que no estaba físicamente ahí, que era una proyección, que él estaba en la aurora, no estaba en la aurora, que tomara las cosas más en serio, por la pintura, y que me controlara más, por otra cosa, que no lo voy a decir, y bueno, me habló muchas cosas más, y me dijo, y no vas a poder ver la película, lobo fargantino, porque te va a influenciar más, y yo por dentro decía, todo esto es mental, no es charla, son pensamientos, muy cortantes, los que ellos mandan a la frente de uno, y yo por dentro me reí, y yo digo, si yo la voy a ver, bueno, terminó la charla, y yo digo, yo me quiero quedar a verla, dice, bueno ya terminó, te vas a tener que ir, me dice, y yo me quedaba, digo, como que le voy a ganar, me voy a quedar, empezó a chispear, cada vez más fuerte, empecé a empaparme, y él se quedó, yo quería que él se fuera primero, bajó, y estaban dando juntos los avances, de la película de Rodolfo Valentino, me siento al lado de mi viejo, y empieza a andar mal el televisor, nos vamos a la televisión de la cocina de mi vieja, que le pusimos, le sacamos lo que estaba viendo, pobre, nos sentamos a ver la película de Rodolfo Valentino, me acuerdo que me dijo, me voy a dormir, me voy a dormir, el otro día me levanto y digo, sí, a mi viejo, pibes yo le decía, y a mi vieja gorra, si ustedes pudieron ver la película de Rodolfo Valentino, sí, la vimos perfecta, bueno, ahí está la necesidad del humano, entienden, y a partir de ahí yo, nunca más la vi la pintura, no me negé a contacto, no me negé a nada, así que fíjense cómo es uno, qué va a ser, así es todo, bueno, mucho relleno y poca masa, no sé, a ver cómo estamos, qué quieren, qué necesitan, o cómo quieren que charlamos, sin unas cosas les aclaro, los que me conocen ya lo saben, tomen con pinzas lo que uno les dice, yo no tengo la verdad, sientan, no somos automatales, a ver este tipo que dijo, ah, es un loco, es un loco, no, la verdad que el tipo puede ser que algo lo diga, investiguenlo, para eso estamos en esta vida, cada uno debe estar bien con uno mismo, bien situado con uno mismo, que eso es lo importante, bueno, dale, si ahora no sé, a ver quién, nos queda, nos queda un minuto, eh, tenés un rato más, quieren, sí hermano, una vuelta más, 40, seguimos, la que quieran ustedes, cuando anochece, el que no quiere, toda la noche, si están cansados, listo, adiguito los jodimos, adiguito los jodimos, vamos, eh, Peter Pan, nos mandaste a Armuera nosotros dos, ahí los veo, bueno, que se toque solo, vale, y arrancamos de nuevo, vale, dale, pero, ¿quién termina solo? Te da un minuto 12, bueno, bueno, ¿qué quieren? Hay un tema de algo, te lo dejamos picando, tipo, tipo programa, programa que estamos vendiendo, ¿viste? El tema del ADN, es crítico, dale, no te mostró, diguito, quinceobón, el barco del pirata, ese gancho, ¿cómo es? Gancho, gancho, ay, el guardito que está al lado del garfio, ese es el garfio, dale, esto es para que ustedes vean, la falta del respeto, esto es para que ellos se enteren, antes estuvimos haciendo pruebas, con estos dos, y estuvimos jodiendo, entonces esa es la historia, un poco estamos haciendo, esto del gancho, pero sanamente, ¿qué hago? ¿contesto? Ah, contéstale, contéstale a Fer, bueno, Fer, a ver, sí, la piedra de asentamiento, hay dos clases de piedras, más ya sabes que siempre fueron terrestres las piedras, sí, hay una que se llama la piedra de asentamiento, que está transformada a nivel coraza, y está la piedra transformada a nivel presencial, que ya es tomada por ellos de sus manos, yo tengo una de esas piedras, me la adjudicaron a mí por la misión, no porque sea privilegiada, entonces, yo preguntaba si están activadas, las piedras de las auroras verdaderas, o que hay muchas falsas vueltas ahora, si están activadas, o sea, hay que hacer un, bueno, desmontimiento, van a estar frías en primer momento, hay que activarlas, y se vuelven a activar, ahora, depende de quien las tenga, o se les pierde, o se les parten, y dejan de funcionar, actualmente, no se sostiene la piedra asentada de la aurora, muy pocas personas las tienen, y bueno, ya la aurora pasó a historias, pero bueno, toda piedra de la aurora, que sea verdaderamente la aurora, y entrada por las nubes, ya no tocadas por los seres que son cosas, o agarradas por los seres humanos, que es otra cosa, es como transmisor, que tendría la persona, para comunicarse a los hermanos mayores, hay que activarla, y para sanar, siempre hay que activarla, si no, esto ya la pide, sigue para sanar, para comunicarse, para ayudar a familiares, o un amigo, o uno mismo, bueno, tiene múltiples funciones, y también relacionadas con los seres humanos mayores. No sé, Fer, si es claro o no, lo veo. Sí, sí, Edardo, bastante claro. Bueno, te redondeo la pregunta, me había quedado muy presente, la señora que vos comentaste, que se llevó una piedra, y la empezó a usar en beneficio propio, para sanar, hasta que, se la desactivaron, por ahí, si lo voy a comentar, yo lo tengo muy presente, por eso, apunté, a piedras que había pasado. Bueno, no, te comento, cómo fue la mano, más o menos, o les comento, cómo fue la mano, más o menos. En el momento, fue una noche esto, cerca de las once, doce de la noche, había, estaba, un rostrino, un santo varón, que escribía libros, recalaba libros, todos con, tipo folletines amarillos, un flaco, no recuerdo el nombre, muy famoso en un momento, para mí ya fue, porque ya era mayor en el tiempo, estaba la polla, que vivía en Salto, Uruguay, y estaba yo, porque, vamos a hacer los tres, que íbamos a recibir, una piedra de la mano, de los hermanos machos, distintas piedras. bueno, estábamos tres, ya citados, a esa hora, en ese lugar, en la aurora, cerca de, al lado del casco, la estancia, entre medio, porque, unos, diez metros, un poco menos, estaba, la habitación, de los criaditos, que ayudaban, las faenas del campo. bueno, le dan en esa noche, no solo le dan a este, Rosalino, no me acuerdo el nombre, a mí, y a la pocha, era una piedra gigante, que hervía por sí misma, y que era para sanar, a lo que se refiere Fer, a ella le dio esa piedra, para sanar, ella vivía en Salto, venía la gente, solamente con tocar la piedra, se sanaban, pero con mucho error, ellos le alertan, que ojo, que no la toque, de una persona negativa, y ella tenía que sentir, a quien podía tocar la piedra, y quien no, pero acá, le jugó una mala pasada, que ella tenía, no sé si un hermano, no me acuerdo, ya hace tantos años, que era, Crupier en Montevideo, en el casino de Montevideo, y bueno, no estaba bien, entonces ella sintió, que no se lo tenía que dar, pero creo que era un hermano, se lo da, la piedra, estalla en mil pedazos, y dejó de funcionar, y perdió, esta posibilidad, eso a lo que vos te referís Fer, o sea, en realidad fue el problema, lo generó sin querer ella, que dejó una mala pasada, su sentimiento, y bueno, se terminó, ya no funcionó más, eso fue el caso de la pocha, ¿está bien Fer o falta algo? No, está silenciado, está silenciado, era eso, está, gracias, bueno, yo tengo otra pregunta, dale, en uno de los videos, vos hablás de que, los soldados de la luz, y de la oscuridad, cuando se encuentran, se respetan, entonces, yo me pregunto, cómo, cómo es que se ponen de acuerdo, si cuando llegan, están respetándose, yo si me imagino soldados, de un bando y del otro, pujando por, por un objetivo que es contrario, me imagino una lucha, no, y esta imagen, me viene como que se sientan, y se felicitan, es como, como raro, no, no, es como que no entiendo, cómo se define, el destino, si están conversando, no, 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 pero no es que se van a una fiesta juntos, brindan, no, 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 en encuentros causales, o casuales, se pueden encontrar, porque no es que están en una batalla, en el medio de, tirándose tiros, no, están misionando cada uno, los suyos, de golpe se pueden encontrar dos, de distintos bandos, se respeta, ¿por qué? Tanto el soldado de la oscuridad, logró eso, por sacrificio, más allá está trabajando por la oscuridad, y el de la luz lo mismo, entonces respetan, porque el que de la luz sabe que ese, no es que lo va a felicitar, vamos hermano, vamos a festejar, no, lo respetan, no, no hay un conflicto, porque ambos, el de la oscuridad lo mismo, sabe que está más allá, más arriba del de la luz, pero son respetados ambos, porque, cada uno lo logró por propio merecimiento, nadie les regaló nada, estamos hablando de unos soldados, como decir, cargos importantes, entonces, entenderlo, después cada uno tiene que seguir con su camino, no lo van a matar, no se van a matar, no van a matar, porque eso, el matar no existe, existe anular y otras historias, pero en eso se respeta si hay un encuentro, sin querer, eso es solo observado, pero después no, no es que anda, no tienen relación, porque bueno, uno está para lo malo, y el otro está allá para lo bueno, pero siempre la luz está por sobre la oscuridad, es así, o sea, ¿qué quiere decir esto? que acá en la tierra, hay muchos regalos, y poco merecimiento, o sea, hay gente que se la da de no sé de qué, que yo qué sé, anda siempre ahí, con la medallita, y en realidad ha tenido pocas batallas personales en ese sentido, entonces ellos valoran, lo mismo los hermanos mayores, valoran al humano que se juega, no importa, no es que lo van a ayudar, pero pónganle, en la parte espiritual se es mal visto el tibio, o la tibia, es preferible que alguien se manifieste humanamente, no pise dos vasos de una misma balanza, o me defino para tal lugar, o me defino para tal lugar, que ahora está ocurriendo eso, ¿qué se exige en este tiempo? los tibios ya no sirven, o las tibias ya no sirven, o una o la otra, opcionar, tener la valentía para opcionar, si elegir lo oscuro es lo oscuro, si elegir la luz es la luz, y es consciente uno, y se juega su bien, entonces, esos valores, tienen valores en el plano espiritual, porque no hay regalos, quien llegó a un estado consciente de oscuridad, lo buscó y se lo mereció, más allá que está en la oscuridad, como el que está en el camino de la luz, es consciente, ha laburado por eso, y es respetado, mucho respeto tiene, porque nadie le va a tocar el pisar del poncho, porque no fue improvisado, ni vino por correo lo que él logró, o ella logró, no sé si se entiende o no, o cómo está. Sí, sí, lo que yo no entiendo es cómo, digamos, en relación a que se termina la era de la oscuridad, y que comienza la era de la luz, cómo es que se dan todos esos cambios, si suena todo tan amigable, pero bueno, tal vez sea algo que yo no me pueda comprender desde este plano, no sé. No, no es amigable, la luz, ahora hay una mezcla de luz y oscuridad, mucho más oscuridad que luz, porque estamos en el ciclo de la oscuridad que va a terminar. Cuando termine el ciclo de la oscuridad, la luz no va a tener, perdón, cuando termine el ciclo de la oscuridad, llegue la luz, no va a tener cabida en la oscuridad, ahí se define, no va a haber más soldados de la oscuridad. Hoy está mezclado. Entonces hoy pueden ser que haya encuentros, pero no buscado, y vamos, vamos a contarme mi experiencia, yo te cuento la tuya. O sea, tomarlo de una manera de encuentro, es como vos ponelo, bajalo a la tierra. ¿Qué pasó en la Argentina, a ver, con esta Malvinas? Pilotos argentinos y pilotos ingleses. Cuando se encontraban, cuando se encontraron, no en la guerra, porque se querían matar, los pilotos ingleses, felicitan, y los valoran, a los pilotos argentinos. Eso se da mucho en las batallas. Es difícil de entender. Como cuando termina un partido de fútbol, que todo se da en la mano. Como que una cosa es en el momento del... No, partido de fútbol es otra cosa. La disputa, y después el respeto. Si vos fueras de una fuerza, y tenés obligación, tenés que ir a, no sé, a batallar, misioneros. No es personal lo tuyo. Claro. Empieza una función. Entonces, estamos hablando de planos terrestres. Ahora, ¿cuándo? Ha pasado con soldados que no han matado, en el momento que tenían que matar, porque algo le decía que no. Y bueno, está bien, eran fusilados, u otros eran deportados, o lo que fuera. Pero es muy común, como decía Emetri Mejisto, como sucede arriba, sucede abajo. Es muy normal. Puedes contarlo Gustavo, él tener un contrincante, más allá de que está, él tiene un contrincante, pero no hay nada personal. Hoy se pelean, están a las piñas, están en un torneo, pero después se tienen que abrazar. No es el caso, ellos no se abrazan. Pero como no hay nada personal, porque en realidad, los jefes supremos de la oscuridad, no son los que vos estás viendo. Él es un soldado, o es un soldado, es un soldado oficial. El que da la orden, esos son los problemas. Son los cerebros de la oscuridad. Entonces, eso se encuentra. No hay, no hay una, oh boy, te voy a liquidar, ahora voy a hacer, quién es el más fuerte. No, se respetan, porque se saben, que uno es fuerte y el otro también, aunque el de la luz, es mucho más fuerte. No va a haber una contienda ahí. porque no andan con eso como hace el humano para hacer la araca y decir, miren lo que soy. Entenderlos desde otro lado, no es fácil, pero bueno, ¿qué va a ser? Ok. Más o menos. Sí, sí. Eduardo, cuando se habla del ADN crístico, es algo, explícalo, para que me metes yo la picheta. A ver, en esencia, todos somos luz, somos hermanos en esencia. El ADN crítico, que está en estado vegetativo, mayormente, en todos los humanos, solo se activa cuando un ser, no importa si es mujer o hombre, llega a un estrato o una capa especial de aplicación, de aprendizaje y de maestría, pasa a tener activo el ADN crítico. ¿Qué quiere decir? Que eso ya conforman esas personas que tienen el ADN crítico activo, conforman una frecuencia que se une a otros que tienen el ADN crítico activado. Esto se habla para esta época, yo ya les he contado, no voy a decir el nombre, hay un Tano que se, que a mí se me contacta, Tano Tano, italiano, no es de acá, que tiene mucha ascendencia en los gobiernos, especialmente en Italia, él habla de hombre gris y habla del ADN crítico. Y justamente en este tiempo que va a suceder, Dios solo sabe cuándo va a suceder, acá en Argentina estamos hablando, va a haber ejércitos de personas que van a tener activado el ADN crítico. y van a estar actuando o van a ser actores del nuevo tiempo porque ya vienen preparados para eso. Mayormente la persona lo ignora, mayormente pocos son conscientes de ese ADN. y él decía una cosa muy importante, es bueno para hacerlo notar ahora, este italiano. Más allá que aparentemente Jesús era rubio, aparentemente, no lo sabemos bien, pero él habla de que Jesús era un hombre gris, pero no por su pelo, sino por su interno. y lo compara con el que hoy no hay nada, tendría que aparecer, no que sea Jesús y que va a aparecer en Argentina. Pero habla de lo que quiere decir el hombre gris, a ver, y también les explico algo, yo me estoy yendo un poco, ¿no? Pero uno dice gris, veá, ¿qué quiere decir? Si alguien es específicamente nombrado como hombre gris o ser gris, no está terrestre, no estamos hablando de eso, quiere decir que está entre el cielo y la tierra, que para cumplir la misión no puede ser todo luz porque no podría trabajar y no puede ser oscuridad porque tampoco estaría brillando luz. Entonces, tiene que verse a esa persona como una persona común para que demuestre que se puede, que todos podemos, si vemos a una persona común, como mañana si vemos al presidente futuro que podría ser este hombre gris, ve lo que es un tipo bueno, un tipo correcto, que tiene códigos, pero vamos a ver que es de carne y hueso, tiene sangre, bueno, eso a cada humano el ejemplo es decir, pucha, pero si el hueso también no es un ET que bajó, claro, es un ET fácil para él, no, no, es un ser de carne y hueso que tiene el ADN crístico activo y que bueno, nos demuestra todo que si nos sacrificamos un poco, si nos sobreponemos a situaciones humanas, bueno, podemos llegar también a, capaz que no en este tiempo, cuando en este tiempo la está vibrando en una, en una frecuencia alta, bueno, ¿está más o menos ruido o no? Es fuerte lo que decís porque en realidad estás relacionando, no sé si alguien quiere, si lo entendí de la misma manera, estás relacionando el, por ahí me equivoco, el hombre gris a un nivel totalmente parecido al de Cristo, ¿no? Si te entendí mal. Vamos a hacer la diferencia. Porque vos dijiste que a Cristo se le va a nombrar que no es ser gris. No, 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 esto es lo que dijo el Tano, ¿no? Por eso aclaré que no era Cristo el hombre gris, o sea, que va a tener el energístico, sí, que va a estar guiado por los hermanos mayores, sí, que va a, bueno, vamos a ver una gran diferencia en su fisionomía, cómo se mueva, va a tener que ser ejemplo, va a estar a hablar y después a lo contrario, o sea, vos con el ejemplo das el doble de la imitación al otro, o sea, como si, bueno, nos vamos, vamos, veo que se ha llegado, porque dijimos, no, pero ahora la parla la tenemos, entonces, no, no, no va a ser, igual esto no, ahora te he hablado con vos últimamente, no lo puedo hablar ahora, te he explicado quién puede ser el hombre gris. No, no quiero decir nada porque si aparece va a quedar descolocado todo esto. No, está bien, no es necesario. Entonces, claro, a mí me ha mostrado qué tonalidad interna tiene el hombre gris, más allá que va a ser un humano que fue engendrado por un padre que puede tener hermanos y todo esto, puede estar acá para tener hijos y veo lo que fue. pero eso lo hablaría con él nada más. Llegó el caso que si fuera que apareciera y que yo pudiera verlo, no lo sé. Yo he pintado un cuadro de él y aparentemente se lo tengo entregado en mano, pero todo eso es aparente. Hoy es un cuento fascista y nada. vamos a hablar después sobre realidades, si esto aparece podemos hablar de unas cosas que yo no puedo decir, no porque va el vivo y el guardo secreto, no. Cuando uno habla de más, después se tiene la boca y se le hace un lado, porque bueno, uno es hermano, o decir fecha. A mí la gente me pregunta por fecha. ¿Cuándo va a aparecer? Yo qué sé, solo los hermanos lo saben. Yo diría muchas veces fecha en otras cosas, me he equivocado de aquí a la China, entonces nada, vemos si hay acontecimientos que marcará que está cercano, yo que está cerca, ahora vamos a ver un poquito y vemos y si es así, si nos van a aclarar las cosas, porque este hombre, no, es solo un hombre, va a haber un grupo importante, aparte en toda Argentina va a emerger fuego de luz por todos lados para que el plan se cura. Y ahí viene esto también, va a haber cuerpos sociales que no solo van a actuar desde Argentina para que la acción de este hombre se cumpla, sino desde varias partes de Europa, especialmente de Italia, aunque les parezca mentira. Pero esperemos. Quilosa. ¿Está bien, Luisito? Claro que, o más o menos. No, está perfecto, si alguien quiere... Bueno, la pregunta es si esta persona puede llegar a tener un origen en su árbol de Italia, es una de las preguntas que te hago de este hombre gris, y otra de las preguntas es esta masa crítica, que tendría que tener un ADN crístico, no se tendría que ir preparando, no tendría que ser esta gente que está, digamos, preocupada o ocupada por empezar a tratar de mejorar hasta su alimentación y poder hacer una ascensión en este cambio de una 3D a una 5D, que se habla todo esto. Esta masa crítica que va a tener que acompañar a ese hombre gris, ¿no está teniendo un sentido de pertenencia diferente? Nada más que eso. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Mabel Segura, soy de Mar del Plata. Mabel, ¿cómo andas, Mabel, bien? Bien, muy bien. A ver, las personas mayormente que van a ser actores del futuro no saben que van a ser actores del futuro. No es necesario cambiar de alimentación, yo sí soy vegetariano porque soy de distinto. Hay un circuito interno que cada persona tiene, que los hermanos saben quiénes van a ser los actores del futuro, que le van a conectar al circuito cuando tenga que ser que aparezca lo que tenga que aparecer. No es, nadie sabe quién va a ser, ni sabe el hombre gris que va a ser el hombre gris, ni nadie sabe quién va a ser actores que estén cercanos a ese plan de luz. Porque si no, se desfasarían. ¿Y qué pasaría? La oscuridad está buscando quiénes son para bloquearlos. Entonces, nadie puede decir yo voy a ser actores del futuro y voy a estar acá porque no lo sabe. Si ellos saben quiénes van a ser, tienen el circuito dormido hoy por hoy y ellos lo van a activar en su momento. al humano que sea y al humano que esté donde esté. Lo mismo le pasa al hombre gris. El hombre gris no sabe qué lo hace. El hombre gris actualmente, si alguien supiera dónde está y quién es, lo encaras y te va saca carpiendo. No habla del tema OVNI, no le interesa el tema OVNI, aparentemente muy papista, vaticanista, con eso no quiere decir malo. Y él no lo sabe, no lo sabe. Entonces, así están todos los actores. Sí, ojo, acá viene a tu pregunta. hay cuerpos activos de científicos, médicos, biólogos, de las Fuerzas Armadas, que están trabajando en silencio, preparándose para cuando aparezca, ellos sí están conscientes para defender a Argentina, defender el paso que se dé y van a verter, van a brindar conocimientos que ellos tienen guardados para que la Argentina los use en beneficio y no en detrimento si los brindarían ahora. Te digo porque se me han contactado a mí, me han mostrado ciertas cosas que tienen y esto están esperando a que se active el plan de luz. Ellos sí saben, pero saben una parte del plan. Nadie tiene todo el tono de la hoja del plano del tesoro. Y estate tranquila. Lo importante que es, como en esta pandemia ahora está esta cuarentena, lo realmente más allá que es oscuro la historia, el origen es oscuro, tenemos que estar preparándonos para del oscuro sacar la luz y estar bien con nosotros, conversar más con nosotros, estar más amigos con nosotros mismos, con nuestra familia que nos rodea, empezar a pulir situaciones que la vida cotidiana normal nos llevaba a que no la puliéramos y después de esto hay que ver quién queda erguido, sea mujer u hombre y capacitado para otros cambios que va a haber, inevitablemente va a haber cambios. Entonces, estate tranquila, no es necesario saber nada, no es necesario prepararse a nada, sí estar activo en uno, estar bien con uno, mejorar las situaciones de renguera que tenga cada uno para poder, si es que mañana viene lo del hombre gris y el plan divino, bueno, ¿está correcto esto o no? Sí, sí, perfecto, bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a vos, te mando un abrazo grande. Gracias. Hola, Edgardito, te diría que des una última, nos quedan cuatro minutos, que es último consejo acá al grupete este y después en otro momento que empiezan a surgir más dudas, entre todos podríamos hacer una nueva reunión de Sky ya para no tener estos cortes, si vos estás dispuesto cuando tengas tiempo, no sé la gente ahí qué dicen, si quieren o no, hola, y bueno, que des un cierre vos ahora en estos tres minutos que te quedan. Mirá hermanito, lo que ustedes necesiten, si no se cansaron, traten sí de discernir, puede haber sido pesado lo que charlamos, estén tranquilos con ustedes mismos, traten de investigar, estoy entera a disposición, ustedes lo saben. Todos los sábados. ¿Cómo? Todos los sábados. Todos los sábados. Está grabado, hiciste a disposición. Todos los días, todos los días, arroz o dulce de leche te terminás, al final decís, no quiero más dulce de leche, ni arroz y otra cosa. Digo, dejemos que lo manejen de arriba, yo no tengo problemas si todos los sábados, pero bueno, después vamos a terminar. Dejemos que esta reunión siempre son programadas, no por nosotros, pero ya son los actores, es programada por otro nivel y estoy a disposición. Estoy a disposición de todos ustedes, no hay ningún problema. Les agradezco la atención, lo único que diría es, al cerrar, es que piensen que todos tenemos algo que hacer, algo que cumplir en esta tierra, en esta tierra bendita, en esta escuelita que nos alberga. no miremos tanto al otro, miremos más en nosotros para decir, a ver, ¿qué tengo que apuntar? ¿Qué necesita la humanidad de mí? No desde el... No desde lo... Bueno, yo soy este, o soy este. Soy, soy repetible. Y bueno, mi camisa la apunta yo solo, o ella solo. Entonces, tenemos valor a nuestros caminos y de ahí vamos a crecer todos. Esto es como decir, no hay director de orquesta, no está acá el director de orquesta, no hay maestro humano. Somos humanos que tenemos algunos pensajes y otros, otras cuerdas flojas. Y gracias a Dios que todos tenemos distintas bolillas pendientes porque si no, no aprende de quién. No, eso. Y tendamos la mano, estemos muy atentos a que esto va a pasar, toda tormenta pasa, tratar de terminar bien, de terminar el guidos. Y bueno, la luz siempre está, el sol siempre está, siempre amanece. Miremos al sol de frente porque somos eso, pensamos que sus hermanos mayores vienen por una función de amor, nadie los obliga, vienen a mostrar un camino, no obligarnos, cada uno que haga y sienta si lo quiere. Y si no, cada uno seguirá su camino. Les mando un abrazo muy grande de la zona a todos. Gracias. Abrazo. Adelante. ¿Qué va a ser? Gustanos el cinto. Somos humanos. No queda otro. Un beso para todos, los quiero mucho. Gracias. Un abrazo. Gracias, muy bien. Abrazo. 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 Gracias, Edgardo. Un beso. Edgardo. Gracias. Hermanito. Gracias. Gracias.